Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Camparachi. Bueno, en esta ocasión me vine al centro de la ciudad de Morelia para ver una banda que, bueno, yo no conocía. Tal vez ustedes no la conocen, tal vez sí la conocen. Y si no, pues bueno, los invito a que vean el video y vean más o menos de qué se trató esta noche. Y comienza. Rubi Tate es una banda mexicana de Catepec, Estado de México y está conformada por Pepe Velázquez, Abel Almonte, Roberto Mesa, Fernando González y Maximiliano Díaz. La cita fue en la Rubicunda, evento realizado por Pulso Morelia, quienes nos invitaron a ser parte de esta nueva escena musical mexicana. Las personas que asistieron al evento podían tomar una chela mientras conversaban y pasaban un buen rato con sus amigos. Más avanzada la noche, Livian, banda de Zacapu, abrió el concierto seguidos de Tempestades, ambos con propuestas musicales frescas y bastante interesantes. Finalmente, y después de una larga espera, pudimos escuchar a Rubi Tate, quienes prendieron al público desde antes de subirse al escenario. Había escuchado ya su música, pero en vivo definitivamente suena mucho mejor. ¡Gracias! 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 La energía que transmiten se disfruta entre la voz, los sintetizadores, la guitarra y la batería eléctrica, sin olvidar mencionar la increíble actitud del vocalista. Esto, más las luces en el escenario y la increíble fuerza del público, hicieron de su presentación un verdadero goce. Mi nombre es Montserrat Gómez y esto es Cambalache. Hasta la próxima, amigos. ¿Quién viene por primera vez a ver? Es un placer conocerlos, hermanos.